Sonia López Sonia López Sonia López Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó y yo sin habla me quedé Sálgate de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y vean lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Vení, 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 vení a robar miami Bueno, vení, 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 vení a robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó y yo sin habla me quedé Sálgate de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y vean lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Vení, 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 vení a robarme a mí Vení, 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 vení a robarme a mí Yo le obedecí y vean lo que pasó Vení, 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 vení a robarme a mí Vení, 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 vení a robarme a mí Vení, 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 vení a robarme a mí Gracias.